Este día estamos muy contentos porque estamos presentando la gran promoción de los salvadoreños tan esperada, Gana Fácil, la cual trae más de $350,000 en premios para 710 ganadores en tres grandes sorteos, los cuales se realizarán el 27 de octubre, el 27 de noviembre y el 22 de diciembre del presente año, en los cuales se sortearán 10 Pickup Volvagen Sabero, 65 Moto Suzuki, 90 premios en efectivo de $500. 100 premios en efectivo de $250, 180 premios en efectivo de $200 y 265 premios en efectivo de $100. Los invitamos a ponerse buzos y participar en la gran promoción de los salvadoreños Gana Fácil, para que puedan ser parte de uno de los felices ganadores. Para participar en la gran promoción es muy sencillo, los clientes y socios recibirán un número electrónico al realizar diferentes operaciones financieras. Además, al realizar estas operaciones financieras en FEDEMOVIL y FEDEBANKING, se le asignarán dos números electrónicos y un número adicional al realizar las transferencias por medio de mi QR de FEDEMOVIL. Invitamos a nuestros clientes y socios a realizar las operaciones financieras en los puntos de atención de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores. Somos la red financiera con mayor cobertura a nivel nacional, con más de 800 puntos de atención. Para mayor información de la promoción pueden visitar nuestra página www.fedecredito.com.es o llamar a nuestro call center 2221-3333.